Amigos, buenas, 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 ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe sol, sol 106.5, 92, 92.1 para toda, para toda la región del Chibao, el mismo golpe, 8, 8.5 frecuencia para cubrir todas las zonas de Sánchez y Sábanas, y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, estamos en el aire, señor, y este calor, bueno, bien hecho, es un calor japonés, bien hecho, bien hecho. Pero bien, no, no, yo entiendo, no sé, yo entiendo que, yo entiendo, hay que andar con una toalla fría en el carro, señor, una toalla mojada, yo entiendo, yo creo que se le da, yo le da una convocatoria a la marcha verde, sí, yo entiendo que sí, sí, yo llamé a mamá ahorita y me dijo, tengo los pies metidos en una cubeta bajo una mata, se refresca, pero eso refresca, no, que no, 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 no EN MI CASA NO SE HA COMIDO BIEN Y YA SE ESTÁ PENSANDO EN CENA. ¿QUÉ VAMOS A CENA HACIENDO LA CASA? EN LOS CAMPOS. ESTAMOS HALANDO DE CENOVÍ, CENOVÍ. EN CENOVÍ. PAPÁ QUE YO ME LO TENGO DE LOS DE MOJE. COMIENDO, OSE, EL PRIMER CUSHARAZO. ¿QUÉ VAMOS A CENAR? SÍ. Y A LAS 8 YA HAY HAMBRE. OCHO DE QUÉ? A LAS 5 DE LA TARDE. NO, SÍ. TÚ SABES QUE... EN CENOVÍ, ¿A QUÉ HORA SE COME? A LAS 6, PERO MOQUITO. NO, NO COMÉ UN DEL MEDIO DÍA. 11 Y 55 A 12. PERO RAYANDO, COMO QUE UN COMPROMISO, UN 5 MINUTOS ANTES DE LA 12. A LAS 12. OYE... SON DOVIROS. ES COMO QUE YO TE DIGA, A LAS 12 EN MI OFICINA. ¿TÚ LLEGAS A QUÉ HORA? PERO COMÉ A LAS 12 SE LO QUITARON. NO, Y SE LO VI. EN LOS CAMPOSOS. SÍ, LOS HOMBRES. PROFESOR. ¿A QUÉ A CENA? EL QUE NO COMPÓ ALGO ES UN CULMAO. NO, NO, NO. PORQUE EL QUE NO COMPRÓ ALGO ES UN CULMAO EN CENOVIA, A LAS 11.50 SE QUEDÓ SIN ESO. PORQUE LO CIERRA. TODOS LOS COLMADOS CERRADOS. TÚ, 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 TÚ. VAMOS COMÉ LOS HOMBRES. ¿LOS DOS COLMADOS QUÉ HAY? TODOS. NO, 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 NO. SEÑORES, COMÉ A LAS 12 LO QUITARON. YO ME SALVO. NO, NO, NO. EL DOMINICANO TRADICIONAL CON ESO. NO, NO. NO SON. OYE. ES LA REVOLUCIÓN. HABÍO UN HALTO DE FUEGO A LAS 12. NO, YO SÉ. NO, NO, NO. PERDÓNAMOS, PERO QUE ESO FUE UN MOMENTO EN EL 65. AHÍ TE LO CREO. NOSOTROS TODOS. SEÑORES, PERO EN EL 2010... NO, NO, PERDÓNAME. ES VERDAD. TÚ ME VAS A PERDONAR, PERO PARA MÍ, PARA MÍ, PERDÓNEME SI ESTOY... TE VA A DAR UNA ENCUENTA QUE VOY A HACER. A LA ENCUENTA QUE TU QUIERAS. SERÍA BUENO. COME A LAS 12 LO QUITARON. OYEME, YO TE APUESTO A TI, YO TE APUESTO A TI, QUE EL 90%... ESO ENTIENDES TU. YO TE APUESTO A TI, QUE EL 90% DEL DOMINICANO COME ENTRE 12 Y 1 DE LA TARDE. SI, ES CIERTO. ES CIERTO. ES CIERTO DE COMÉ A LAS 12. NO, NO, PERO QUÉ. YO SOY UNO. ¿CÓMO QUE UNO QUÉ? TU DE LA UNA NO PADRE. ¿A QUÉ HORA TU COMISTE HOY? ANTE LA UNA, COMO LA UNA ME LO DIVE. YO DE LA UNA. SI YO LLEGA A LA UNA... A LA UNA TENGO YO TEMBLOR EN LOS BRAZOS. LOS BRAZOS ME TIEMPLAN SOLO. VA A PERDER LEJO. ¿A QUÉ HORA TU COMISTE? COMO MÁS MENO COMO ES AHORA. ¿A LA UNA? ¿A QUÉ HORA TU COMISTE? A LA UNA Y CUARENTA, PROFESOR. Y HOY COMÍ TEMPRANO. ¿A QUÉ HORA TU COMISTE, A MAURI? A MAURI. A MAURI. A MAURI. A MAURI. A MAURI. A MAURI. ¿ÉL ESTÁ EN SU CASA? ¿ÉL ESTÁ EN SU CASAS A MAURI? ¿ÓNDE ESTÁ ÉL? ¿ÉL ESTÁ ÉL? VA A COMENZAR LA GENTE DICE, LA COMIDA DE LA DOCE. VAMOS A HACER UNA ENCUESTA. NO, NO, NO. QUINCE LLAMADAS. YO BUSCO A LA GEMELA DEL COLEGIO, LLEGAMOS A LA CASA UN 2 Y 10, A LA 2 Y 20 Y 20 Y 10. A MAURI. A LA DOCE. VAMOS A HACER UNA ENCUESTA. NO DUEÑO DE EL COLEMADO NO VA POR DENTRO. ¿NO ES UN REFRECCO? SI. ¿POR DENTRO? QUE HAY VISITAS EN MI CASA, SI POR DENTRO NO ACAS. YO SÉ. VAMOS A HACER UNA ENCUESTA DE 15 Y MÁS. NO, YO NO. ES QUE TU ESTÁ AQUIVOCADO. Y QUE A LA 12 Y NECESTA ME HAN LLEGADO A TU COMIDA. EL LLEGADO A TU COMIDA. 12 Y 34. SÉ. LA VERDAD DE OÍ. 12 Y 34. NO, NO, NO. ENCORTE YO TEMPLALE, PORQUE EN REALIDAD YO ES COMO 2, 2 y media. Ustedes NO DEJA DE OÍME, EN EL PROGRAMA. ENCOMIENDO QUE ESTOY ALLÁ EN UNA COSITA. A MI ESO NO ME QUITO EL SHOEÑO. OYE, YO SIEMPRE DIGO QUE EL NIÑO NO TIENEN QUE INVADIR QUE VENGAN A LA DUCHA. SEÑORES PERO SI ESTÁ DICHO QUE... QUE VAMOS ESTÁS LOS QUITANDO. PERO OYE, ESTÁ ASI QUE AQUI HAY PROGRAMA DE COMER, EN LA RADIO. SI. DEL MEDIODIODA, TRES PARTINES DE COMER. SI, PROGRAMA DE COMER. grandes en los deportes de comer eso es lo que el Joan y yo allá a las 11 y 40 estamos allá en el Nacional y si no todavía la música de Sobremesa todavía no van no, eso no lo dan ¿cómo música de Sobremesa? claro, lo dan oye me recordaste el programa de Amaury Serenata bajo las estrellas que vaina tan cursa ¿cómo la gente le pone un nombre así? con el 76 hoy lo llamó un tipo esta semana para decirle que es lo día sí o no Amaury yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Serenata bajo las estrellas que vaina más cursa que ponían como música instrumentada al medio música de Sobremesa sí como música de Sobremesa en Cuba creo que había un programa famoso que llamaba algo de Sobremesa ¿qué estoy diciendo? ¿quién? encima 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 lo tenía sí me extraña que tú no te acuerdas y había uno wow en Radio Guarachita que era wow no me acuerdo Scaling Hi-Fi no Scaling Hi-Fi era de noche pero en los pueblos no esa hora no existe eso a una encuestica de 15 llamadas ¿a qué hora como el comunicado? ¿a qué hora tú comiste hoy? Correa una a la una natal él lo puso a la una y papá traía una cubeta porque se hubiera 12 y 15 y no estaba la comida se lo creen y otra cosa papá y si llega a la media él con el canto de la mano al arroz te dice eso está frío Dios es hirviendo no sé si está al caldero tiene que ser preciso a esa hora señores caliente caliente eso no lo han quitado el país no hay quien llegue a la una el mundo de los Long Plane era que sí el mundo yo creo que yo lo oí ese sí el mundo eso sí es viejo guáñense ay cógelo a propósito de los Long Plane espérate que insulto era eso sí yo hasta cuando está limpio le pedí yo cualquiera hace asunto vamos a hacer una encuestita de 15 llamadas el que tengo que hacer el que tengo que hacer el que tengo que hacer crea uno que lo dice en bala cree que es de él así está tú pues te has quitado Dios mío no no hay que hacer señores solo no lo han quitado no lo han quitado pero no lo han quitado pero pero nadie llega a la una esa es la palabra que yo le iba a decir miren a cada otro comiente hoy a cada dos y medio nadie llega a la una tú con la cara que ella pone como quien dice no 12 y media tarde 12 y media tarde ¿qué tal? tú comidas más o menos regularmente ¿a qué hora es? bueno cuando yo cocino pero espérate cuando tú cocinas ven cuando yo cocino ya a las 12 ya estamos comiendo sentados con los pies abajo de la mesa exactamente todo el mundo entonces hoy comí a las 12 y media hoy comieron a las 12 y si él llegaba y no estaba a la comida fácilmente tú pago el gobierno los viejos Dios mío que papá tomó una cubeta mamá se tocó para el campo una semana tuvimos que ir al campo a hablar con mamá que él no va a traer a la madre que pipí que estaba trapeando y no pudo salir a la comida si me dieron la una y yo no he comido mejor espero la cena oye eso es lo lógico serio ay mi madre el que come a las 12 está pegadito a la cena el que comía a las 12 de la tarde ya está pegadito a la cena eso no lo han quitado profesor al contrario qué hace una gente que a las 12 de la tarde no se ha comido su arroz esa es la pregunta que yo me hago que alguien me explique qué busca una gente a las 12 de la tarde sin comer no yo no no yo no no yo no no en los rodajes de películas yo he tenido problemas ¿por qué? a veces el cole a la 10 de la mañana y arranca ahí la grabación entonces tú sabes que son 12 horas de trabajo si a las 10 más o menos vienen sirviendo la comida un 2 o 3 un 2 o 3 es buena hora para mí es buena hora de los rodajes ¿cómo que es buena hora? pero eso yo le he hecho criche a los directores ¿y qué hacemos? a los directores directamente no a los asistentes a los asistentes lo mío ¿qué tenemos? casting casting ¿qué tenemos? casting casting dame dos galletas dile ahí ve dile ahí ve a qué hora va con el menú no que a las 3 que paramos y a las 1060 a las 3 que paramos ¿qué cena que se llama bebé? casting ¿qué cena que va a ver? señores para mí todo lo contrario para mí vamos a darle volado para yo irme de aquí a las 3 o las 4 hace otra cosa ¿sin comer? sin comer aló buenas hola mi amor hola ¿a qué hora tú comiste hoy? cerca de la una pero normalmente de una a dos ¿de una a dos que tú comes? sí el que come a las dos es del campo el que come a las dos es del campo lógico pero eso está prohibido ser del campo no es periódico no pero que tienen esa costumbre por ejemplo le iba a preguntar todavía existe que suenan sirenas en algunos pueblos a las dos se suena bueno aquí yo creo que suena la sirena de los bomberos en Sancho Sama puede ser no en Sancho Sama no allá abajo allá abajo la sirena de los bomberos suena en la en la en la en la en la lo que pasa es en los campos son las campanas lo que pasa es que antes se oía en la ciudad entera se oía en la ciudad entera pero ahora ya la ciudad creció ya tú lo oye nada más por allá abajo y la sirena básicamente era para dar la hora que eran las 12 por eso para que y cierran todos los pueblos y se van a almorzar a 12 en punto 12 en punto sonaba la sirena de los bomberos y cierran todos los pueblos que suenan y se van a almorzar pero creo 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 que suena la sirena de los bomberos ¿verdad? sí, en San Pedro suena todavía en San Pedro suena todavía sí, en San Pedro suena y aquí a las 12 a las 12 a las 12 a las 12 y a las 6 de la tarde en San Pedro suena la sirena todos los días que de hecho la financiera donde está mi carro financiado en San Pedro y si yo no he llamado si yo tengo que llamar por algo y yo no he llamado antes de las 12 de mañana allá en San Pedro no, tú te lo raro tú fuiste para San Pedro a Financhunca no, yo no tú fuiste lejos me lo vendieron con esa reuna tú cojiste y vos no me hagas eso tú cojiste a ese viaje para San Pedro a Financhunca donde aquí en Tolequina hay un dealer tuve que hacer traspaso no, no me hagas eso tú eres una mujer de 3D cada vez que quiere renovar tengo tu pañada el país se está quemando Dios mío a lo buenas siempre bueno buenas no, bro todo depende de en qué tú trabajas es que uno come yo siempre como de una a una y media por el mismo trabajo y dímele a Ivonne Ivonne no todos los campos como tú dices no, aunque tú fueras de la ciudad no, lo que te conozco eso pregunto en la romana suena suena pero es por el central romana quien es central romana investigate y pregunto caballero en San Juan de la Maguana de donde soy la sonaban por eso pregunto y no sé si la siguen sonando en San Juan se lo hizo en una campana a las seis a las seis de qué de la tarde porque ni una sirena una campana una campana eso no pasaba capito a las seis esa era la sirena de nosotros me dice Gonzaliano que en Ato Mayor las suenan a las seis de la mañana y a las doce del mediodía y en los ingenios también sonaban una fuñenda lo importante yo quiero saber para mí acuérdate que por cierto yo tengo un ocurrido ahí no tiene problema yo tengo un ocurrido ahí de una vez que Oscar 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 si el jefe de los bomberos el que era jefe de los bomberos Oscar la sirena no me acuerdo el apellido Oscar como toda colabora yo Oscar ¿Usted se crió contigo? si yo le iba a decir los mismos Oscar Oscar Oscarito Oscar 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 que era jefe de los bomberos jefe de los bomberos restauró realmente ah eh una estación una estación de los bomberos no la estación de los bomberos la central que está en la mella guillermo Oscar guillermo Oscar falta el apellido el apellido por Dios ¿qué le ocurrió que lo dice? en el ocurrido vamos a ver que ahí está un ocurrido ¿tú no te acuerdas de ese ocurrido de Federico? no pero como ¿ese es el número uno o dos? ya lo ocurrió de aquí no te está relajando pero ponme eso ay le gusta ¿ese es el número uno que compite con el de la obra? García García correcta Google sí Guillermo Oscar García Guillermo Oscar García ¿quién instauró eso? Guillermito Guillermito vamos a irlo vamos a irlo esto ocurrió en el mismo golpe me gusta eso que los bomberos van a dar a la sirena otra vez en las horas ay sí ayer que hablé yo con Guillermito y no hablamos de eso ¿con quién te hablaste? con Guillermito ¿con Guillermito? el jefe de los bomberos como tú le dices Guillermito el jefe de los bomberos para usted ser el jefe de los bomberos pero para mí es Guillermito Guillermito cocos tazos le daba yo a Guillermito ahí en la doctora dáselo ahora ¿ves? dáselo ahora para que haya preso dáselo ahora como usaba de él cuando niño dáselo ahora él te acusa de piromaníaco y te tranca ¿qué pasó? ¿qué pasó? los bomberos desde ayer a las 8 de la mañana tocan la sirena sí, muy bien me gusta eso yo me acuerdo que antes la sirena de los bomberos era la 2 menos cuarto y esa sirena esa sirena de los bomberos sonaba allá abajo en la mella sí y es una manera de rescatar una tradición y de darle una información horaria al público mande un saludo ahí a los bomberos a Oscar a Guillermito sí, Guillermo Oscar Guillermo Oscar Guillermo te mando un saludo Federico Díaz te aplauso y te quiero mucho que la sirena vuelva a sonar como sonaban de antes porque yo me recuerdo que no hace tantos años que dejó de soñar de sonar exactamente cuando vino a la capital sentía esa sirena en un que gruñese cuando usted sentía el ulular ¿qué le pasaba? cuando usted sentía el ulular yo sentía el ulular el ulular yo me emocionaba me emocionaba no, no, no el ulular ¿qué es? el ulular 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 cuando yo sentía el ulular ¿pero qué es el ulular? el gris el gris de la sirena es el aire de la sirena que suena bonito el mismo sonido que suena demasiado dur pero déjeme decir demasiado duro hoy se oye la capital entera él está cerca y a usted le gusta el ulular me gusta mucho ¿por qué? ¿por qué? ulular, ulular el ulular me gusta porque se oye en la capital entera y anima todo el que lo oye usted me podría imitar el sonido de la sirena yo se lo imito con la boca mía ¿con qué boca? usted lo puede imitar con la boca mía? no, con la mía con la suya no puedo coger la suya apretar para mí no imagínese que pudiéramos apretarnos la boca de Federico bueno así fuera mejor porque entonces yo hablaba como usted y usted hablaba como yo es oye el oye el oye que está hablando pero Federico estoy picando ¿cómo es el ulular de la sirena? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿visto? no, no el ulular ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es que hace la sirena? ¿viste? no, no parece un becerro no, no, no parece un becerro no, no, no ¿cómo es que hace el sonido de la sirena? va a quedar mal porque es que no fina bien la boca estoy ronca estoy ronca la que afina ¿hago como ella? no, es que estoy ronca lo puedo afinar bien oye 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 el sonido de la sirena oye oye oiga el sonido de una sirena oye oiga oiga el sonido de una sirena oiga 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 ¿cómo es? todo hágalo 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 ¿cómo es? ¿cómo es? ¿vamos a ver? ¿cómo es? ¿ya lo mentimos? ¿cómo te parece? ¿cómo ¿cómo usted le ha dado un golpe y está llorando? quedó mejor no, no 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 ¿cómo es? ¿cómo es? El sonido de la sirena con Federico, viene... Todos los días, de 5 a 8 de la noche, por el solo, 106.5 Hola, yo te digo a ti, Dios mío El lular, el lular de la sirena ¡A lo buena! ¿Qué dice Víctor Reyes? ¿Qué dice Víctor Reyes? ¿Víctor Reyes? El comediante Guionista Guionista, divertista Guionista de película Y director de cine ya Pero bueno, 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 Víctor Reyes Que a usted le alteró el ritmo del almuerzo, el show del mediodía Pero totalmente Totalmente, de acuerdo contigo Yo tengo ese problema también Yo tengo que comer sobre las 2 de la tarde Dice mi amigo el ingeniero Frío Pero oye, Víctor Reyes Eso es la verdad Esa es la realidad ¿Tú te acuerdas de una revista que se llamaba de que es la pura verdad? Esa es la pura verdad Cuando trabajamos en el show del mediodía Eso nos alteró, pudiéramos decir, el biorritmo de la comida Sí Exactamente O sea, uno salía del show del mediodía a las 2 de la tarde En lo que tú llegabas y eso, para comer ¿Y ustedes picaban enfriando y comiendo? Sí, pero que... Por eso, sí ¿Ya está trabajando en Boyan? Abrazo para Víctor Reyes Ese sí es bueno Guionista Humor fino Es gente, Víctor No, no Es un humor muy de celda Pero un humor muy fino Y a él, tú sabes que aparte de Víctor Es escritor de libros Le dio una brega a la familia A aceptar que él era libretista Porque él estudiaba en la universidad otra cosa Pero es verdad, Víctor es bueno en matemáticas y eso Y a mí he trabajado con Lucito Martí Lo ayudó mucho en la organización y edición Y todo ese tipo de cosas Sí, de completo Abrazo para Víctor Reyes Buenas Buenas tardes, ochenta Hermano Dime Se fue Este es In Interaccional, Buenas Hola, mi hermano ¿De dónde me hablas? Ahora mismo ando por Indianápolis Bajando para Texas Eh, Indianápolis, bueno Vamos a aprovechar para saludar a toda nuestra audiencia de los Estados Unidos Cuatro de julio Hoy es día de la independencia de los Estados Unidos Cuatro de julio ¡Vamos! Indianápolis Indianápolis Indy Dígamelo Una pregunta ¿Cómo es el comportamiento de la semana laboral? ¿Poco hay día de fiesta? Sí Allá no Sí Fácilmente Hoy día de fiesta No, porque allá no se trabaja Hoy día de fiesta Está bien Pero cuando hay un día de fiesta Se complica la semana Dime Indianápolis No lo vuelan Esto es Es de pendejo Porque hay gente que hace Aquí se hacen fuentes O sea, desde hoy miércola hasta el lunes Fácilmente Fácilmente El que puede, puede No, no, no No, no, no Ya la gente cogió desde el fin de semana pasado ¿Cómo? Hay gente que se va la semana entera Ahora mismo yo voy en la carretera En las 70 Y está llena Tú sabes Yo no puedo ir a máxima velocidad Porque hay demasiado tránsito La gente viajando Para todos lados No, no, no Pero espérate Pero espérate Lo que pasa es lo siguiente Mi inquietud O sea Pero no hay una disposición Gobernamental Del gobierno De mover la fecha O sea Hoy no se trabaja perfecto Pero mañana sí ¿Y el viernes? Sí, por ejemplo Buena llamada El jueves y el viernes Se trabaja ¿Se trabaja? Sí, señor Sí, señor Ya Pero, por ejemplo Yo que soy camionero Yo que soy camionero Que me busco en la funda Tengo que trabajar Ya entiendo Yo irse lo pagando ¿Tú me entiendes? Hay personas Que se van la semana entera Los que pueden Lo hacen así Pero hay personas Que trabajan lunes Pero la pregunta es Oficialmente No hay fin de semana largo Entonces Si tú quieres Tu compañía lo hace Ahora sí El gobierno Oficialmente no Entonces oficialmente No, oficialmente no Está bien No, yo entiendo Te digo la verdad Yo tengo 10 años Aquí en el país Y yo nunca he escuchado Bueno Bueno Te voy a decir la verdad Las oficinas del gobierno Están cerradas hoy Ok Sí, pero que hoy sí Porque hoy es el día de fiesta Exactamente Exactamente Están cerradas No sé si habrán Incluso aquí Que habrán mañana Pero sí la oficina del gobierno Está cerrada Como te dije Si hacen puentes Algunas empresas O empleados Que se cogen De la semana entera O se lo cogen Desde hoy Hasta lunes Perfecto Dígame mi hermano ¿Usted come a las 12? Óyeme Aló Adelante Dígame 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 otra vez Que si usted come a las 12 Hoy mismo comí yo A las 12 Me paré yo Calenté mi comida Y Él le dio aquí Él le dio allá ¿Tienes microondas en el vehículo O te paraste en algún sitio? No En este no En este camión No tengo microondas Pero me paré En una de las De las paradas de camiones Que hay aquí Casualmente Me paré Fui a calentar la comida Miré la hora Era en las 12 y 5 Dios mío 12 y 5 12 y 5 Hermano ¿Y usted come Que comida Dominicana O comida Americana? Eso Bueno Jochi Aquí Lo que más En la calle Es gente Es comida P***gorde ¿Comida? Para que tú En gorde Comida Para que tú En gorde ¿Qué es tu comida? No Yo hoy comí Aroba, bichuela Y albúndiga ¿Qué? Se aseguró Perdón Se aseguró Se aseguró ¿Y qué tú quieres? En Indianápolis Un hombre que está en un camión ¿Tú quieres vender un calpacito? No, no, no Pero en Indianápolis Pero un hombre que está en un camión ¿Tú quieres vender un calpacito? No es que ella Sí ¿Pero es que los hombres tienen que comer Aroba, bichuela y caldo? No, no Señor Para aguantar hasta las seis Para aguantar hasta las seis Ese hombre tiene que comerse la bandera Ese hombre puede esperar hasta la cena Sin comer nada Y sigue volado Corriendo ahí en su camión ¿Quién te preparó esa ruta? Señor En Indianápolis Así es que como hombre Me pare, calenté mi arroz Me habitué Y me algo así ¿Qué tú quieres? ¿Que él se come una ensalada cecha? ¿De casualidad comiste aguacate o guineo? Yo, mayormente Yo lo que como es ensalada en la calle Porque si yo me llevo de la comida que hay en la calle Entonces, ya tú sabes Yo que tengo barriga Nada más comiendo alguna cosita Si le da Un Indianápolis Un arroz Oye Dime Oye, aquí los restaurantes Te pintan ese menú Que tú dices No, pero esto es Ajá Te pintan ese menú Bueno, usted sabe Porque usted ha venido aquí Sí, sí, sí Hace mucho No sé qué raro No ha vuelto más No ha votado Sí, sí Es un guito que está ahí No, es mi hermano El correo está aquí No, es un guito Que nunca ha comprado un ticket Yo le digo que nos vamos Estoy esperando un ticket Yo nunca he comprado un ticket Y un guito nunca ha comprado Pues lo está Lo que voy a salir de ahí Mira, está bien Pero La pregunta es bien Cuando tú dices Que en los restaurantes Te presentan un menú ¿A qué tú te refieres? Concho, oye Que las fotos de los restaurantes Son bonitos De la comida Te la ponen lindísima Y tú dices Tú dices No, esto es lo que voy a comer Ya Claro Pero no Siempre yo trato de comer sano En la calle Y le recomiendo A los otros camioneros Que coman así Porque Si uno se lleva la comida En la calle Lo botan de la calle Yo tengo dos semanas Yo tengo dos semanas Comiendo en la calle Ay, mi madre de Dios Se sienta en la mesa Sin saber Si está la comida ¿Cómo va a ser? Se suena la sirena Eso me lo dijo Soto Guerrero En Maní Suena la sirena A las 7 de la mañana A las 12 A las 2 y 45 Y a las 5 Ajá Va a ir se sienta en la mesa No sé si están cocinando Él se sienta Si hay algo de comer Y ella come Arroja, bichuel y carne Lógico Y el concomo es muy importante ¿Cómo va a ser? ¿El concomo? Yo hice un encuentro Una vez de que comía El dominicano O sea, arroja, bichuel y carne El concomo es muy importante Y ustedes dijeron que sí Que eso es lo que come La bandera everyday Yo estoy en el mundo Después de un programa Que hicimos allí Donde ayer Donde lo importante son Los vegetales Las frutas y los vegetales Las legumbres Al final de la jornada De las domines No Mira, me dice el ingeniero Freddy Domínguez Que el que come a las 12 Está condenado a la pobreza Si se esfuerza mucho Puede ir a clase media Que lógico Digo, de 2 a 4 Que se come, oye Pero va a seguir, Freddy Pero falta una hora Para la cena El que come a las 4 Le falta una hora Para la cena Porque la cena es 5 a 6 La cena no es a las 6 La cena es tarde No, la cena es tarde ¿Talde a qué hora? Tarde, un 8 Un 8, un 9 Ah, loco Es a hora los mosquitos No hay quien deje comer Porque a las 6 La cena es tarde Se la van a bajar Para cantar Se salen de esa cultura Muchachas A las 6.15 Llega una manada De mosquitos Que no hay quien aguante O sea, que se lo vi Ya están preparando cena Preparando cena Ya están puestos Los plátanos real Que yo lo sé Como que estoy ahí Ahí Dios Vamos a llamarla Vamos a ver si lo coge Vamos a ver si lo coge Vamos a ver si lo coge Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si no Llámeme ¿Está claro todavía? Sí No, ya está casi Poniendo los plátanos Vamos a llamarla Vamos a ver Vamos a ver si lo coge No, pero llámala Como para otra cosa Es un asunto Exacto No le digan Que tú tienes la emisora Mamá No, eso no existe Es mejor ya que hable tú ¿Verdad? Si tú le preguntas Ella mejor habla así Y ella ya sabe Dios mío Qué barbaridad Ya dieron los años Y la doctora por él Esta nota la mandaron por WhatsApp 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 Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp El comer a las 12 lo quitan Yo personalmente Si como a las 12 del día A las 3 de la tarde A las 4 ya tengo hambre de nuevo Y hay que irme buscando comida de nuevo Aquí en Moca Se come a las 2 Incluso negocios se dan a las 2 Se dan a las 2 y hablan a las 2 Y la silla en la zona de bomberos A las 6.45 de la mañana A las 12 del mediodía A las 11.45 de la tarde Y a las 5 de la tarde Yo sé que suena Lo que pasa es que no se oye La guagua de la milla No dejan que se oye La guagua de la milla La guagua de la milla No dejan que se oye Ah pero te lo vas a comer ahora Respetalo Pero es mío Estaba un poquito gordo Estaba un poquito pasado Y ya lo de Roberto Salcedo Claro Su mano derecha Mira Jorge Claro A propósito de que usted estaba preguntando Don Roberto Salcedo Que este la está buscando ¿El qué? Eh Yo Don Roberto Sus hijos tan grandes los 3 Claro Aló buenas Aló Buenas Jorge mira A propósito de que usted estaba preguntando Nos dice nuestra amiga Kenia Desde Nueva York Kenia desde Nueva York Que allá en el día de hoy Se come hamburgues Se bebe cerveza Se mira en los fuegos artificiales Después de la medianoche Y a las 6 de la mañana Te tira a Para coger para el trabajo Y si tú no vas al trabajo ¿Cómo cocina? Te calienta Ah Que si te pasa de contento No, no Te suelen pichar Porque todos los holidays Te quedan a veces tu día temprano Ok, está bien Pero entonces Mi inquietud era Simplemente como allá Se mueven los días de fiesta Para los lunes Entonces como fue miércoles Entonces exactamente Perfecto Pero de la independencia no lo mueven Ok, está bien Pero Es inmovible Es inmovible Y cuando cae Inmovible 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 Inmovible, gracias Y cuando cae Miércoles o jueves Miércoles o jueves Ay Y no se hace puente Ahora si cayó un lunes Desde el viernes Esa carretera se pone Exacto Dios mío Si cae viernes Desde el jueves en la noche Se complica Mucho complicado Mucho complicado Yo ando con una caja de cerveza Y se puede decir que esto no es borracho Digo no Pero eso es una cosa Dios mío Dios mío Dime Miami Oye Cuando yo vivía el santo domingo Yo cambié los hijos que era de colegio ¿Por qué? Porque esa vena Estaba buscando muchachos Para el colegio Pero yo llegaba a mi casa Con una hambre De la tarde Le agarré a los muchachos Le puse a la esquina de mi casa Dios mío Espérate Para que no le muevan Con un santo domingo Pero espérate El amigo del Miami ¿Cómo era que tú llegabas a tu casa? ¿Con qué? Con una hambre del diablo Con una hambre Con el verbe cenizo Oye Con el verbe cenizo Es verdad Es un muchacho volviendo Con un power ranger Atranándole a uno por la cabeza Y yo loco Fue de la hambre Yo no Mira Mira una cosa hermano Y ahora en Miami ¿A qué hora tú comes allá? A las mismas de los dos Eso no se quita Pues el horario está puerto A las mismas dosis El horario está puerto O que tú te vayas a Japón Eso está puerto Cuando yo no compo a las dosis Simplemente con uno con hambre Y uno de los dos Una cosa Señor pero yo Una pregunta ¿Y tú comes arroz de bichuela Allá en Miami? Arroz de bichuela Pues con el pobitao Con gordos Con toda esa vaina No pero como Papá Pero tú estás en Miami En casa con aire acondicionado Bueno mi nieto Pero aquí Hay pobre también Que tú crees Que nada más Oye 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 ¿Y qué tú trabajas Allá? Camionero Yo manejo camiones Pero camiones pequeños Para delivery Para delivery Y entonces A las doce ¿Dónde tú comes Ese arroz de bichuela Con tu puerco Con gordos ¿A dónde? ¿En tu calza? Yo donde me pare Ya yo tengo una luz Yo estoy ya donde me paro Ajá Yo voy a ir Aliento En una estación de gasolina Me meto en el camión Y me meto en el camión Y me meto en las alturas Duermo 15 minutos La granca otra vez para la calle Esa es la vida del dominicano Como que se vaya a Australia No puedo manejar No puedo manejar No puedo irse a Australia Ni mitad Ni mitad No ve un metro para adelante Si no come a las doce Yo soy la vida del dominicano. Señores, puedes irse a Australia. No, pero que no te vas a estar allá. No, que no puede ser. No, intento, mi hermano. Después que usted cruza allá, después que usted cruza el charco. Sigue con la misma, ¿tú sabes que ahora yo comía en Portugal? ¿Ah, qué hora? A la 12 de allá. No, a la 12 de allá. Comiendo bien, con una copa de vino al final. O sea, yo me estaba dando una copa de vino a las 10 de la mañana de aquí. Sí, señor, no, no, increíble. Otra llamada internacional, estaba en Indianápolis, estaba en Miami. Ahora, ¿dónde estoy? En España. En España. ¡Cartagena! 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 En España, dime a qué hora tú comías. No me digas que tú comías a las 12 en España. No, en España yo traje a mi hermano a vivir conmigo una temporada porque estaba buscando trabajo. ¡Halo! Anda. ¡Wow, se me fue España! Estaba en Indianápolis, Miami. Miami, Miami, España. ¡Vamos a ver! ¡El más internacional de los programas de radio al mismo golpe! ¡Halo, buenas! ¡Buenas, por fin, José! ¿De dónde me hablas? Te habla José Toribio desde Providence. ¡Ay, Providence, José Toribio! Ahora estoy... ¡Eh, eh, José! Me está lavando una... Perdón, eh, José, dime cómo está la celebración hoy del 4 de julio allá en Providence. Ay, aquí en Providence un calor terrible que la gente no encuentra lo que se está ahí. Tiene que irse a los malls o se te hacen si cada centavo y venía porque está a 95 la plaza. ¡Ay, 95 la temperatura está caliente! ¿Cuánto es eso? ¿Qué es un 35? ¡José! Más o menos. Dime. Dime, ¿a qué hora tú comes ya, José? ¿Eh? ¿A qué hora tú comes? No, así yo como, me atiendo. Yo trabajo y a las 10 de la mañana es mi primer break. ¡Ya! Y el segundo break es a las 2 de la tarde. Ajá. Trabajamos 9 horas diario y salimos a las 3 y media. Y cuando yo llego a la casa, una vez no quiero comer nada, pero aquí normalmente no se come a las 2. Aquí se come a las 3 y media, 4. Ok, esto es en Providence, no en Providence, en Providence. Espérate, no me cierres, Jorge, que voy para allá. Dime, José. Jorge, mira, ustedes en estos días estaban hablando con relación a la canción Yo No He Visto a Linda. Ajá. Y dieron un dato que es en Rony. ¿Cuál es ese cerrado? ¿Ese, perdón, ese dato? Que Linda era la mujer de qué sé yo quién. Y yo, mira, Linda era una joven. La canción se le sacó a don Pedro Flores, una joven de la capital dominicana de Santo Domingo. Eso es verdad. Él estaba en un parque sentado. Sí, señor, en el parque Colón. Y una señora pasaba con una jovencita. Sí, yo escuché esa historia. Y él se quedó muy admirado con esa jovencita. Y la chaperona la llegó hacia la casa. Y él fue a la casa y tocó la puerta. Y le dijo a la señora que ella no podía salir, la joven no podía salir, que sería en otra ocasión. No obstante, el tipo volvió al otro día. Y entonces la señora le dijo que la joven ya se había ido para Nueva York. Y el don Pedro Flores le dijo, ¿cómo que para Nueva York? Él no le dijo ni nada sobre eso, que ella se iba. Y entonces, él le sacó esa canción. Y eso fue el testimonio de quien la puso y la hizo famosa. Que fue, usted sabe, Ana Coberro, Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. El inquieto Ana Coberro. Eso está muy correcto lo que usted acaba de decir, hermano mío. Yo había escuchado esa... Esa versión incluso la pusimos aquí una vez. Sí, una vez hablamos. Él haciendo una introducción cuando iba a cantar con la sonora mantancera. Yo no he visto a Lina. José Toribio. La pegaste. Dígame. Tiene la boca llena de razones. ¡Guau! 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 Bueno, pues entonces, Jochi. Buen aporte. Buen aporte. Yo no he visto a Radio Escucha de su programa. Yo no me pierdo uno. Muchas gracias, hermano José Toribio. Un abrazo, José Toribio. Ahí. ¡Aló, buenas! Se fue. Se fue. ¡Buenas! ¡Aló! Se acerca yo. Hay otra llamada internacional. ¡Buenas! Muy buenas. Jorge Hidalgo, de Pan de Historia. ¡Ey! Desde Florida. Otra gente en Florida. Está todo el mundo en los Estados Unidos. Escuchando el programa, el mismo golpe. Dime, ¿cómo están ustedes celebrando hoy en Florida? Bueno, mi hermano, aquí se tiró hoy cortilla de cerdo, churrasco. Sí. Le hice hamburger a los niños. Un monito de guandules, porque tampoco se puede perder la... Siempre es bueno. Oye, pero tú iba bien. Siempre es bueno un criollo. Oye, 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 hay que enseñar a los hijos de uno, las raíces. ¡Mmm! ¡Mmm! Eso no se pierde. Yo nada más comí carne. Yo soy carnívoro. ¿Qué tú eres? Carnívoro. Carnívoro. Yo soy libre. Oye. Y yo soy Gemini. Mira. Y Federico Vegetariano. Dime, hermano. Es verdad. Y acuerda tu copia ya. Mira, Jorge, yo soy gerente de un banco aquí. Y todo el mundo sabe, mi empresa a las 12 no me pueden poner ni clientes, ni llamar de conferencia. Nada. A las 12 no puedo... Señores, qué culto. Qué culto. A las 12 no te vas con tu comida. No puede nadie interrumpirme. Él tiene un boche ganado. Dios mío, increíble. Atravesado ya aquí. Un hombre atravesado. Ya te sabe. Mira, y mañana trabaja normal. Un tipo nueve llego. Tipo nueve. ¿Por qué le cuelga llegar? Puntual. Ok. Puntual. Adiós, mi hermano. Dios mío. Mira, mucha celebración. Sí. Hello. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, le habla Daniel Estudio aquí, del Bomberos de la Mella. Ay, los Bomberos de la Mella. Hermano, ¿cómo está usted? Estamos bien, señor. ¿Usted qué rango tiene, por favor, si se puede decir? Sí, señor, capitán, el oficial del día de hoy. Capitán. Capitán, una pregunta. Le estamos hablando del programa El Mismo Golpe, de Sol 106.5. Usted que esté en el aire en este momento. ¿Verdad? Capitán. Sí, señor. ¿Usted me puede decir si ustedes, como bomberos de la Avenida Mella, mantienen la tradición de sonar la sirena en diferentes horarios? Sí, señor. Se tocan a las 8 de la mañana, cuando se va a lanzar la bandera, a las 12 del mediodía, y a las 5 y 45 cuando se va a bajar. Ok, o sea, toca la sirena tres veces. Sí, señor. O sea, ¿ya la tocaron la de hoy? Sí, señor. Muy bien, ah, pero muy bien. Se toca la sirena 8 de la mañana. Cuando se va a subir la bandera. O sea, 8 de la mañana, subiendo la bandera. Sí, señor. Y la sirena de los bomberos. Sí, señor. A las 12 del mediodía. Sí, señor. Y a las 5 y 45. Sí, señor. Muy bien. Comando, ¿cómo que se llama el jefe de los bomberos? Sí, señor. Coronel Rafael de Rosario Valentín. Coronel... Rafael de Rosario Valentín. Rafael de Rosario Valentín. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, hermano. A usted, un placer. Mira una cosa. Repítame su rango y su nombre. Capitán Daniel de Jesús. Le sale un rango a mayor. Pero espérate. Por el sí, señor. Sí, está correcto. Y un sí, señor. Ahí, mira. Capitán. Sí, señor. Hay que ascenderlo. Hay que ascenderlo. Capitán, una pregunta. Sí, señor. Y en las otras... En las demás estaciones de bomberos del país, ¿se toca la sirena así, en ese mismo horario? No, señor. Porque la sirena nada más la tenemos aquí en la avenida de Ameya, que hace aquí en Apalo, en cada sector de San Carlos, señor. Muy bien. Pero una pregunta, Capitán. Pero, por ejemplo, en la romana, ¿no toman la sirena? Ese dato no lo tengo a mano. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. ¡Qué lindo! Gracias, Capitán. A usted, un placer, señor. No, muchas gracias, hermano. Repetuosamente, señor. Repetuosamente. Me decíslo de sí. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Conté 23, sí, señor! Yo me he conocido. ELO HIZO CORRECTAMENTE. ESTA CORRECTAMENTE. TU TE NO RESPETA A NADIE. NO, YO RESPETO. TU TE RIES PORQUE TU ERE UN BUEN NA. SI. USTED NUCA DICHO SI SENIOR ASI. SI SENIOR. SI SENIOR. SI SENIOR. SI SENIOR. SI SENIOR. REFETOSAMENTE SENIOR. LE CONTE UN 23. SI SENIOR. ESA DISCIPLINA A MI ME GUSTA. A MI ME ENCANTA. ALLÁ VA. INTERNACIONAL BUENAS. INTERNACIONAL BUENAS. 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 DE DONDE ME HABLAS. DE MICHIGAN. MICHIGAN. PERO ES CELEBRANDO. TIRANDO CARNITO Y OYENDO EL MISMO GOLPE. PERO EN TRAN LUNA A TRABAJAR. CELEBRACIÓN DEL CUALO EN JULIO. ALO. FELLO. FELLO. ESTOY EN MICHIGAN EN EL HORA. DIME FELLO. HERMANO FELLO PERO ES MIO. MIRA. QUE TU QUIERES SABER DEL HOLIDAY. DEL DÍA CUATRO DE JULIO. DEL CUATRO DE JULIO. DEL CUATRO DE JULIO. EN EL TRABAJO. SI. EN EL TRABAJO. SI TU AGARAS EL DÍA LIBRE. O SEA TU LO PIES DE VACACIONES. O SEA UN DÍA ANTE O UN DÍA DESPUÉ. SI NO VA A TRABAJAR. NO TE LO PAGAN. YA. PERO SI TU AGARRA DE VACACIONES. ELLOS. TU PUEDES COGER LA SEMANA UNTERA. PERO TU TIENES QUE AGARRA DE VACACIONES. SI TU NO DICES QUE LO VA A COGER. O SEA NO TE PAGAN LOS DÍAS. NO TE PAGAN EL DÍA EFECTIVO. EL DÍA DE FIERTA DE CUATRO DE JULIO. YA ENTIENDES. POR EJEMPLO EN EL CASO TUYO, FELO. TU LO COGIES. ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE TU. TE OIGO LA VOZ. TU SABE QUE LE DENGO ESTROS PARPOSES DE YO. LE SIENTO UN AÑEJO. LE SIENTO UN AÑEJO. LE SIENTO UN AÑEJO. LE SIENTO UN AÑEJO. EL DE AHÍ. EL DE AHÍ. EL DE AHÍ DE AHÍ. PERO OYELO. NO TE PUEDES. A TI NO TE PUEDEN A badar EL LUNES. EN LA OFICINA. EY AQUA HORA TU ARRANCASTE, FELO. AQUA HORA TU ARRANCASTE, FELO. ELE AQUA HORA TU ARRANCASTE, FELO? PERO ES EL LUNES. NO VEMOS EL OTRO LUNES. SI. TÚ SUPRITE. SI ES LA MIMA HORA ILA. PERO, PERO QUE QUE YA SUEFES FELO. TU TE VA A COika A LA NUEVE. OYE. A LA NUEVE SEÑOMITO EL LUNES. AL AL LUNES. está abierto y tirarte carne hoy fue lo estoy tirando en el lago en el lago michigan ustedes no andan manejando pero están gozando miro míralo ahí es verdad que tengo yo pero un oro armado y francisca que es verlo hay la pobre que están mirando fue lo bueno aquí está mirando de todo pero no es el picante como un grito ok pero qué picante tú estás tirando pero un chiva 18 un chiva sí los tigres echan coca-cola pero en la botella no dice eso no sería un reflejo de cola de por dios inventando la gente y carne que están tirando en él no no muchas carnitas como de los conchos me olvide el nombre de los mexicanos le ponen ranchera ranchera asesina no yo le tienen muchos nombres porque la mayoría de las carnes que se compra aquí son los supermercados mexicanos que te la venden ya sazonada si tú quieres sazonarla en tu casa tú la sazonas pero ya en el supermercado déjame decirte algo Rochi el dominicano es un genio la mayoría de los inmigrantes son mexicanos en michigan pero los dueños de los supermercados son dominicanos ahora los supermercados tú sabes cómo se llaman guadalajara méxico le ponen el nombre de los mexicanos para jalar la comunidad mexicana y ponen en la caja los mexicanitos para que coja dios 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 increíble se entienden entre ellos adiós felo felo bye bye señores cuídense que lo perdimos el 4 de julio lo perdimos el 4 de julio el 4 de julio lo perdimos el 5 de julio no está teniendo nada que asesorna y yo estoy trabajando y no va coger feriado ¿No me va a coger feriado? No, no, no se puede bailar, en toda fiesta no se puede bailar. Ok. A ese de lo que se administra. Se administra. Es un buen administrador. Mira, papá, ¿y tú come a las 12? No, a las 12 y 55. Y vive en Boston. Señor, este no tiene... Este tiene su reloj en el estómago de que nace. En los Estados Unidos, todos los dominicanos, celebrando el 4 de julio con esta Sol 106.5 y este programa... ¡El mío! ¡Vamos a ver!